Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos un nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy estamos con Fortnite, un juego que es la primera vez que lo traigo al canal y bueno, voy a enseñar un método de como tener, salvar el mundo gratis, totalmente gratis es muy fácil y sencillo, si leemos bien lo de salvar el mundo, abajo pone si no te interesa salvar el mundo, será gratis en 2018, compra ahora un pack fundador para jugar ya y obtener objetos y recompensas únicas, así que el método es que tenemos que esperarnos este 2018 por lo que he estado escuchando por ahí, dice que lo van a poner gratis en enero o en febrero así que yo os informo de cómo podéis salvar el mundo gratis, que es el modo historia, el modo de zombies que en ellos podéis conseguir pavos para el battle royale, para comprar skins y más cosas así que bueno chicos, esto es todo, como ya he dicho, solo os voy a informar de cómo tenerlo gratis no es fail ni nada, ahí lo pone perfectamente, que será gratis en 2018 así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dar like y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo, adiós